Hola amigos de Géminis, bienvenidos a mi canal Tarot de Lys. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 15 al domingo 21 de julio del año 2019. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco. Vamos a recibir el mensaje para ti esta semana. Y vamos a sacar 5 cartas del Tarot River White, 5 del Tarot 8 Zen y un consejo del Oráculo de Los Ángeles para ti esta semana. Comenzamos entonces. Gracias por ver el video. Hermoso mensaje para Géminis. Me hablaban de un torbellino. Sentí como si dentro del cuenco saliera como un torbellino de viento así muy muy rápido. Y en eso me dicen que viene una transformación y un cambio en tu vida este mes de julio. Va a ser entre el 15 a fines de julio, pero no pasa de julio. Y al final me dicen que es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios va a hacer a tu vida porque te lleva a otra dimensión, otra vibración, otra sensación. Para algunos va a ser dimensión, para otros va a ser otra vibración acá en la tierra, otras vivencias. Vas a estar descubriendo nuevas cosas, nuevas culturas. Te vas a interesar por nuevas culturas. Vas a estar investigando cosas nuevas. Vas a querer entrar quizás en cursos o en prácticas distintas que ya hayas hecho anteriormente. Vas a querer profundizar, leer, interiorizar mucho más en otras culturas. Vas a estar muy muy inquieto con eso. Y el regalo que trae Dios es dentro de este mes de julio. Vamos entonces a complementar lo que dijeron nuestros guías para Géminis con la tirada de las cartas. Le pido a mis arcángeles, ángeles, guías y maestros que sean ellos eligiendo las cartas. El paje de oro y el ocho de espadas. Siento que llega un paje de oro a tu vida. Géminis viene a ayudarte, viene a ofrecerte, ayuda a liberarte en caso de que te sientas atrapada. Es una mujer en este caso. En caso que tú te sientas como el hombre que va a ayudar a una persona de Géminis, aquí estás como el paje de oro. Pero en caso que tú seas la mujer de Géminis que está viendo esta lectura y te sientas atrapada, como ya en un problema muy profundo, muy triste, muy difícil, vas a recibir la ayuda de un paje de oro que está dispuesto a ayudarte al 100% para salir. Es quien saca las vendas, es quien te saca esas vendas del torso, de los ojos y te ayuda a sanar, a curar. Puede ser algún terapeuta, algún guía o algún familiar, algún amigo que tenga la compasión de sacarte de ese lugar. Recuerda que la compasión es amor. En el libro 8zen habla mucho de eso. La compasión es parte del amor también. Vamos a ver entonces qué dicen los guías espirituales para ti a través de las cartas. Y cinco cartas del tarot 8zen. Perdón, la primera, la segunda, la tercera. Dos cartas que faltan para Géminis. Para ver el inconsciente o el inconsciente. Y el consejo del ángel para Géminis. Semana del 15 al 21 de julio. El ángel es el ángel de la sinceridad que ha salido para Géminis esta semana. Vamos a ver si tiene relación con lo que dicen las cartas. El 9 de oro y la transigencia. Siento de que el 9 de oro es una persona transparente que te he dicho siempre las cosas como son. No las adorna, sino que ha tratado de ser lo más transparente, lo más sincero, consecuente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Pero la transigencia siento de que estás como o viendo a esta persona como una persona que va contigo, pero que a la vez no va, como que dudas, como que no crees el 100%. Pero el 9 de oro te dice que la persona que camina contigo a tu lado realmente es transparente y te está diciendo la verdad. Que no miente cuando habla de ti o cuando quiere referirse a ti para dar un consejo. Porque cuando te confundes, cuando esta persona te da un consejo que te mueve el piso y ahí tú sientas de que esta persona realmente no está contigo y en realidad sí lo está. Solo que para poder hacer ver cierta situación que a veces nos nubla y eso todo nos pasa, esta persona lo que hace es abrir un mundo que quizás tú no quieres ver y hace que tú te enfrentes y que pelees literalmente con esa emoción o con ese sentimiento que estás luchando. Hay una lucha interna que tienes tú, Géminis, pero la persona que está a tu lado, que puede ser un amigo, tu marido, tu compañero de trabajo o tu padre o tu hermano, quien está tratando de hacer ver que no es un consejo que no ve lo que tú estás viviendo o atravesando de una forma como que quiere ser negativo, pesado contigo, sino que lo que quiere es decirte la verdad siempre y eso es lo que tienes que agradecer, que camine contigo con la verdad. Porque si va a adornar el problema que tienes o la lucha que tienes, lamentablemente vas a quedarte dando vuelta en la misma situación y no vas a salir de ahí. Entonces vas a tener que confiar un poco más, vas a tener que creer un poco más en aquellas palabras, pero sí siento que te descoloco un poco cuando esta persona dice la verdad de lo que estás viviendo. Ahí es cuando tú como que pierdes un poco la conexión con él. No siempre él va a poder decirte sí a todo porque cuando él vea que estás equivocada o equivocado, él tiene que decirte la verdad para poder ayudarte. De lo contrario, se va a guardar el consejo o se va a guardar lo que quiera decirte hasta que tú toques fondo y ahí él te va a decir lo que pensaba en ese minuto que cayó, ¿ok? La siguiente carta, la curación y el paje de copas. La curación está muy conectada con un paje de copas que fue en algún minuto una persona que quizás alteró tus emociones porque tuviste algún problema con él. Esto puede ser, no es una persona mayor, puede ser tu hijo, algún sobrino ahijado o algún conocido de una edad joven, no más allá de 42, 45 años. No pasa esa edad, como tope, es como tope 42 diría yo. Entonces esta persona que en su momento quizás alteró tus emociones es con la cual tienes que curar. Esa curación no la veo muy en conjunto con la persona, sino que la veo muy interna contigo. Tú, Gemini, sanando contigo, vas a sanar una etapa con una persona que en algún minuto, por tener quizás una creatividad para decir las cosas o porque quizás te dijo las cosas de una forma que en ese minuto no la recibiste bien, como que algo se truncó ahí, como que algo cambió la relación con este paje de copas. Pero en realidad viene la curación completa. Hay una curación que llega. Toda la parte de tu cabeza quiere decir que tus sentidos, que tu cuerpo va a estar limpio, puro y conectado contigo, con tu ser interior. Entonces todo lo que recibas desde el exterior o desde el interior, lo que te hable Dios, lo vas a recibir de buena manera porque ya vas a estar limpiado, vas a estar limpia, curado. El plexo solar y el corazón siento que va a estar muy, muy alineado, van a estar muy bien. Se van a ir los dolores de estómago. Estuviste con fuertes dolores de estómago, como calambres me hablan de estómago, como que tu intestino estuvieron pasando momentos bien difíciles ahí, tuviste que luchar mucho. Algunos fueron a médico, otros tuvieron dolores que ni el medicamento los calmaba. Y tuviste que tener esa, me hablan de una expulsión. No sé si fue a través de vómitos o qué otro tipo de expulsión tuviste, pero tuviste que sacar. Algo se tuvo que desprender, me hablan de los intestinos, que algo se tuvo que desprender para que tú también pudieras, como que eso estaba siendo tóxico físicamente, salió y desde ahí como que empezaste, esta conciencia empezó a despertar y empezaste como a solicitar, a pedir, o tu cuerpo ya pide, necesito esto, necesito sanidad, necesito ir donde esta persona. ¿Quién me recomienda a alguien que me pueda curar? A través del reiki, toque cuántico, a través de alguna energía, limpieza. En eso estás. Entonces, las manos que están curando no son manos terrenales. Aunque sea la persona ya poniendo las manos, ¿cierto? Como reiki, dando reiki y todo. Pero las manos que están curando son manos celestiales, son manos de ángeles. Tus propios ancestros están curando. Son personas de otra dimensión, que no tienen este cuerpo físico, sino que son solamente espíritu. Así es que el alma de las personas que te están curando son almas puras. Almas limpias, que están limpiando tu cuerpo completamente. Nuevamente, nuevamente está el ocho de espadas y acá está la carta de la transformación. Definitivamente se termina para las personas que están en una situación muy delicada, donde veo tristeza, llanto, depresión profunda, donde están mal económicamente, donde el trabajo está complicado, donde hay riesgo de desvinculación, de despido. Siento que esa etapa se va a terminar. Siento que hay algo en tu vida que ya cumplió su ciclo. La transformación es la carta de la muerte en el tarot Reader White. Entonces habla de igual manera que viene una curación, que viene una liberación y una transformación. Se va lo negativo, se cierra, se termina esa etapa. Pero esto es para las personas que están pasando una situación muy terrible. O sea, es algo que realmente ni ellos se pueden ayudar. Esta transformación viene de una mujer. Es una mujer que llega a tu casa a darte tips o te dice ya. Si estás pasando esta situación, ella te toma y te lleva al lugar de sanación. Si es la revelación de una persona que ya está en el otro plano, va a ser a través de un sueño. O a través de un mensaje que ella te va a dar y tú lo vas a comprender. A través de un libro que lo abras y digas, no puede ser, esto es lo que siempre me decía mi mamá o mi abuelita. O vas a tener una conexión con una mujer que ya falleció. O esta persona físicamente que está en este plano llega a tu casa, ve que estás mal o ve esta situación. No lo puede creer, va a quedar impactada. Y es quien te toma y te saca definitivamente y te lleva al lugar de curación. Déjate guiar por esa persona porque ella sabe lo que tiene que hacer. Va a ser enviada por Dios. Puede que ese sea uno de los regalos de lo que dijeron los guías espirituales al principio. Porque esto es exclusivamente las personas que están tocando fondo y están prácticamente en el lodo. O sea, que están en una situación caótica, terrible y no han recibido ayuda de nadie. Entonces llega esta persona, ve la situación en la que estás viviendo, te saca de ahí y realmente te ayuda a poder sacar esas vendas, sacar las vendas del torso, sacar esas espadas que están dañando. Y habla también de que las personas que están como tocando fondo a fondo se sienten culpables. Y es eso lo que tienen que sanar porque la culpa es lo que paraliza, la culpa empieza el miedo, empiezan las situaciones económicas bajas, etc. La siguiente carta. La carta de la luna y la integración. Vas a comprender las situaciones negativas que has vivido en la vida y vas a comprender o añadir lo bueno que va a llegar para tu vida. Cuando una persona te empieza a hablar, si es la persona que te va a empezar a curar, si es una terapeuta o es esta amiga que vi acá o esta mujer. Esta mujer te va a empezar a hablar de las cosas buenas que trae la vida después de la transformación, después de los cambios, después de las transmutaciones. Te empieza a hablar porque ella te va a hablar en base a la experiencia y eso te va a motivar a tal punto que vas a querer atravesar ese umbral, que vas a querer sanarte, vas a querer participar de esas sanaciones, que vas a querer investigar y descubrir ese mundo que te espera y que no todo ha sido negativo. Incluso siento que vas a extraer de las cosas negativas las cosas más positivas, te vas a quedar con eso porque va a llegar un minuto que tu mente te va a jugar a favor, no en contra. La carta de la luna habla un poco de la mente, de los altos y bajos, de cuando las personas son un poco lunáticas, ¿no? Entonces siento que va a llegar un minuto que tu mente se va a neutralizar y te va a empezar a mostrar, mira, la situación que viviste en ese año y salió esta persona de tu vida fue por esto, por esto y por esto. Entonces vas a empezar a tener respuestas, vas a empezar a tener como claridad de lo que viviste en un minuto que te atrapó, que te nubló la cabeza, nubló tu mente, nubló tu vista, nubló tus sentidos y vas a tener respuesta de lo que en su minuto no se dio como tú querías quizás y quizás fue algo muy negativo o muy fuerte, vas a tener respuesta de aquello. La integración es mezclar lo negativo o el punto como bajo que tuviste con lo nuevo y lo bueno que viene a tu vida. Al mezclarlo se neutraliza y da definitivamente una situación neutral en tu vida y eso da paso a iluminar tus caminos, a ir despejando lo que se obstaculizó y esto es muy bueno para Géminis. El 10 de oro y la carta de los condicionamientos. Si tú quieres tener una situación económica distinta, si quieres ese mensaje, esa revelación, si quieres una vida nueva, si quieres cambios, vas a tener que ser consciente y ser muy franco contigo mismo. Ver si la situación en la que te encuentras es el territorio y el lugar donde quieres estar. Si lo que estás haciendo en tu trabajo o con la persona que estás en las distintas áreas donde tú te encuentras, si en alguna de ellas te sientes vacío o sientes que no perteneces a ese lugar, vas a tener que generar cambios. Si en algún minuto te sientes incómodo o incómoda en tu trabajo, empieza a buscar otro. Si quieres colocar tu trabajo independiente, hazlo. Si no quieres trabajar con más personas y quieres tener tu propia empresa y es algo que lo has tenido en tu mente guardado y ese deseo, empieza a trabajar por ello. Porque siento que va a llegar un regalo económico o un gran consejo sabio que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Estás en el lugar incorrecto o estás con un pensamiento equivocado. Estás con ese pensamiento retrógrado o estás con ese pensamiento negativo. Cambia eso, saca eso de ahí, coloca este pensamiento. Alguien va a guiarte en ese aspecto y cuando te des cuenta de que ese consejo fue revelador, fue que te cambió la vida, llega lo otro que sería este regalo del cielo, que puede ser económico, que puede ser que se arregle tu situación económica si es lo más débil que estás pasando en este minuto o ese consejo sabio que necesitas para poder arreglar una situación en sí o para poder arreglarte o encontrar el complemento que faltaba en tu vida. Vamos a ver el ángel de la sinceridad. El ángel de la sinceridad te dice que la sinceridad es el camino que conduce a la verdad, la espada mágica que destruye hechizos y espejismos. No importa qué te esté ocurriendo, sé sincero con los demás, pero sobre todo sélo contigo mismo. Es lo que dije en estas dos últimas cartas. Vas a tener que ser muy franco contigo porque cuando, si no eres franco contigo, llega alguien y te dice la verdad de una situación en la cual estás viviendo y no quieres salir de ahí. Aunque estás incómodo, aunque te sientes mal, pero tú sigues, sigues, sigues. Y eso no es justo, no te lleva a la felicidad. Entonces llega alguien, te saca o te dice, mira, estás pasando esto, estás incómodo, estás en esto y esto otro y te revela todo, todo, todo lo que quizás tú no has querido ver. Bueno, amigos de Gemini, esta ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.